Del jardín donde las flores son muy bellas Lo más lindo de la tierra colombiana Una flor salió entre valles y montañas Y su perfume embriagador a mi me llega Que misterio esconderá en sus caderas Que resistiré el embrujo cuando baila Y esa voz como una flauta de charangas Que al oírla me resulta hechicera Tienen su belleza algo que yo nunca vi Ojos de esmeralda y esos labios de rubí Bajo sus cabellos ondulantes descubrí Toda la hermosura de su encanto juvenil Tienen su belleza algo que yo nunca vi Ojos de esmeralda y esos labios de rubí Bajo sus cabellos ondulantes descubrí Toda la hermosura de su encanto juvenil Flora encantadora y perfumada Con tu aroma me robas el alma Flora encantadora y perfumada Con tu aroma me robas el alma Flora encantadora y perfumada Flora encantadora y perfumada Con tu aroma me robas el alma Flora encantadora y perfumada Flor cartagenera, bella flor caleña Flor barranquillera, flor de Medellín Flor cartagenera, bella flor caleña Flor barranquillera, flor de Medellín Flor barranquillera, flor de Medellín Flor cartagenera, bella flor de Medellín